muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá con un vídeo distinto promocional que vamos a estar promocionando este tick tock que es de mi bebé alexia alexia maldonado 61 vayan a seguir la que está subiendo vídeos allí y como ven y tenemos los vídeos que ha subido no trato de no abrir ninguno puede como contiene música por la duda de copyright pero la verdad que son muy muy buen contenido así que vayan a seguir la está casi llegando a los 100 seguidores ojalá siga creciendo mucho más así que el link se lo voy a estar dejando en la descripción sino ahí tiene el usuario y que es alexia maldonado 61 así que es un vídeo no más cortito para promocionar nomás el tick tock de mi bebé así que nada vayan a seguir la apóyen la que va a seguir subiendo más contenido así que gente si les gustó dejáte un like y suscríbete y nada esperemos que para vos bebé ojalá que crezca de triunfes en lo que te gusta y esto te lo merece mucho más nos vemos un abrazo grande a todos y muchas gracias